Música Me parece súper importante que los futuros maestros se formen dentro de una escuela inclusiva donde aprecien la importancia de que alumnos con diferentes capacidades se eduquen y se formen integrados en aulas ordinarias en las cuales todos se enriquecen y todos aprenden de todos. Música Cuando hemos venido aquí y hemos enseñado los materiales nos han dicho que les hacía mucha ilusión, que les hacía mucha falta eso la verdad es que me ha resultado muy gratificante. Música Todo lo que nos han traído nos ha venido de maravilla nos ha aligerado muchísimo todo el futuro que teníamos en materiales y estamos súper agradecidos vamos a hacer un buen uso de él seguro. Música A mí me reconforta mucho porque veo trabajo, tiempo mío que he gastado en unos materiales que sé que van a venir muy bien para niños y van a desarrollar potenciales y capacidades que se necesitan. Música En el CEU tenemos una apuesta por la educación en general y por la educación inclusiva en la actualidad de ahí que cada año aproveché cualquier oportunidad para traer a los alumnos a una escuela inclusiva en concreto al Colegio Juan Convenio es donde los alumnos ven que la diversidad existe en las aulas en la escuela, ya no en la escuela tradicional es una escuela donde tenemos alumnos con trastorno del espectro autista con deficiencia motora, con deficiencia auditiva y esta es la realidad y la única manera de que los alumnos lo sepan no es contándoselo en el aula de la universidad sino trayéndolos aquí al colegio a que lo vean. Música 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 Música